¡Segue mi vida! De esta manera en este episodio tenemos finalmente esta épica escena de Mina y Kafka peleando juntos frente a un enemigo, la verdad es que es sencillamente épica, obviamente habría esperado que la batalla realmente comenzara pero aún así esta presentación es increíble, ya que sin duda alguna desde que ves la escena en el opening del anime estás esperando que este momento ocurra y así es en este episodio 109 finalmente ha pasado, pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, Comencemos una vez Y bueno precisamente antes de continuar con el campo de batalla pasamos con un pequeño flashback donde se nos va a resaltar una vez más la infancia de Kafka y Mina, ya que de primera instancia se nos lanza la pregunta ¿Qué clase de futuro imagina en su corazón? De esta forma observamos como la pequeña Mina le pregunta a Kafka ¿Qué tipo de soldado quieres ser? A lo que Kafka comienza a pensar y después responde, quiero llevar un traje de combate super genial y tener la mejor liberación de poder de la historia, Al 99% y bueno Kafka te comento que Hoshina ya llegó al 100% así que esa no sería la mejor, pero bueno de cualquier forma Kafka también menciona que quiere ser un gran espadachín y el mejor usando armas de fuego, así es Kafka quiere ser el mejor soldado de la historia, además de mencionar que quiere matar a 10.000 kaijus por lo menos y que lo voten como el capitán más popular por 10 años consecutivos, De esta manera con una mirada incrédula observamos como Mina le responde, o sea te imaginas siendo el capitán más fuerte eres solo un niño, obviamente este comentario hace molestar a Kafka, el cual le pregunta a Mina ¿Qué hay de ella? Es decir ¿Qué tipo de soldado quieres ser? A lo que Mina bastante segura de sí misma responde, yo quiero salvar muchas vidas, tropas, civiles, mascotas, no quiero que nadie muera cuando yo lidere una misión, ese es el tipo de soldado que quiero ser. De esta forma Kafka al escuchar las palabras de Mina también se toma un poco la ligera este comentario diciendo, que nadie muera eso no es realista, a lo que Mina se molesta diciendo, precisamente tú no hables sobre ser realista Kafka, obviamente molestándose bastante, pero en este momento al escuchar las palabras de Mina Kafka le responde, hagamos lo posible, nosotros dos podemos hacer lo posible, mientras le muestra su clásica sonrisa a Mina y observamos el objetivo que ambos se habían planteado, Es decir luchar lado a lado como los soldados más fuertes de la tropa y sin dejar que nadie muera, de esta forma pasamos al campo de batalla real, donde Kafka está haciendo esa misma sonrisa, mientras se nos lanza la pregunta ¿Es la imagen con la que soñaron aquel día al mirarse? Así es, básicamente lo que se nos pregunta es si esta reunión que se ha dado en el campo de batalla, es exactamente con la que soñaron en su niñez, ya que ahora si regresamos a la realidad, debido a que como recordaremos, cuando Kafka se encontraba completamente contra las cuerdas enfrentando al Kaiju 9, de repente tuvimos la épica aparición de Mina para salvarlo en el último momento, Y ahora si observamos como ella camina lentamente hacia Kafka mientras ambos se paran lado a lado, así es ya de principio vamos teniendo esta escena, de esta forma observamos como el Kaiju 8 quiere hablar con Mina, pero esta rápidamente le dice mentiroso, Lo cual deja un poco asustado a Kafka, a lo que Mina continúa diciendo, dijiste que me alcanzarías pronto, pensaba que nunca vendrías, así es básicamente en este momento, finalmente Mina confirma que Kafka ha cumplido su promesa, y la ha logrado alcanzar en el campo de batalla, aunque como ella comenta al parecer ha tardado demasiado, De esta manera vemos como Kafka responde, lo siento, a lo que Mina le sigue reclamando, ya que menciona, incluso aquel día en la azotea no contaste conmigo, querías hacerlo todo tu solo ¿no? A lo que Kafka simplemente se pone un poco avergonzado porque es verdad, de esta manera observamos como finalmente Kafka responde, si bueno, pero Ishikawa me hizo darme cuenta de que no estaba bien, A lo que vemos como Mina se molesta un poco, dándose cuenta que aquel que lo hizo recapacitar fue el mismo Ishikawa, a lo que ahora Kafka continúa diciendo, perdóname, siento llegar tarde, todo es muy diferente a como pensaba que sería, Ya que obviamente las predicciones de Kafka cuando era niño, pues no se cumplieron con esa actitud, aunque lo del traje genial podemos darlo por hecho, ya que sin duda Kafka se ve bastante genial con su forma Kaiju, Por las otras cosas honestamente sería muy bueno ver a Kafka usando espadas, pero bueno no se si lleguemos a ver algo así, Y bueno debido a esta tristeza que Kafka demuestra, ya que su sueño no se cumplió al 100%, observamos que Mina también tiene un recuerdo, debido a que muchas vidas se han perdido con ella al mando, Por lo que ella reconoce que tampoco logró su objetivo, es decir a final de cuentas ella no es la adulta que se imaginaba que sería, Ya que lamentablemente tal cual como ambos habían planteado sus objetivos serán poco realistas, pero independientemente de todo, A final de cuentas ambos han llegado a esta línea final, por lo que tienen que adaptarse a sus verdaderas realidades, y aun así enfrentar el obstáculo que tienen enfrente, Ya que Mina menciona que lo único que pueden hacer ahora es seguir adelante, de esta forma al mencionar estas palabras, De repente observamos como el Kaiju número 9, emerge desde el suelo con una explosión, a lo que Kafka menciona ya viene, y Mina simplemente confirma, De esta forma antes de iniciar con el combate, observamos como Mina habla una vez más a Kafka, diciéndole, Gracias por estar a mi lado, al escuchar estas palabras Kafka finalmente tiene algunos recuerdos de su niñez, Mientras comienza a decir, No conseguí el 99% de liberación de poder, ni soy el mejor espadachín, ni tampoco el mejor con las armas de fuego, no pude cumplir mis sueños de niño, Pero me queda una cosa, recordando la promesa que le hizo a Mina la cual decía, Y cuando eso ocurra yo estaré a tu lado, así es a pesar de no poder cumplir todos sus otros objetivos, Hay uno que si puede lograr, y eso es estar al lado de Mina, y pelear contra el enemigo que tienen enfrente, De esta forma Mina le dice a Kafka, vamos, a lo que este simplemente responde que sí, Y en su mente simplemente repite, La promesa que te hice, juntos acabaremos con todos los Kaijus, En ese momento vemos la viñeta más espectacular del episodio, Ya que si como dije, es la escena del opening, Kafka y Mina parados uno al lado del otro, Mientras enfrente se encuentra el más grande rival que se ha enfrentado la humanidad, Es decir, el Kaiju número 9 fusionado con el Kaiju número 2, Una absoluta locura, De esta forma el capítulo termina con la frase, Es el momento de cumplir su promesa, Así es sin duda alguna, este momento es completamente glorioso, Y la verdad es que me deja bastante tenso, Porque yo ya quería ver el inicio del combate, Que creo que va a ser algo bastante genial, Pero bueno ya hablaremos de eso en un momento, Debido a que primero que nada quiero hablar con respecto a este encuentro, Ya que como se menciona, Este era uno de los momentos más importantes en la historia de Kaiju 8, Debido a que finalmente la promesa con la que todo comenzó, Y la cual es la motivación principal de nuestro protagonista, Es decir, pelear lado a lado con su amiga de la infancia Mina, Se ha cumplido, Aunque es bastante curioso que tal como se representa en este episodio, Ninguno de los dos pudo cumplir el objetivo que tenían en la niñez, Tanto Kafka con el soldado que quería convertirse, Y Mina no pudo salvar a todos tal como lo había prometido, Independientemente de todo como lo mencionan, Lo único que si pueden cumplir es esto, Pelear uno al lado del otro, Lo cual es sencillamente espectacular, Y bueno hablando hacia el futuro de la pelea, La verdad es que también ese objetivo de Mina, Me llama muchísimo la atención, Es decir, Esa referencia que quiere salvar a todos, Y que a final de cuentas, Esto no siempre es posible, Ya que si, Esto me huele a que algún personaje importante podría morir, Pero honestamente, No creo que tengan el valor de matar a Mina, Ya que eso sería completamente devastador, Y por otro lado Kafka pues tampoco va a morir, Tal vez podría sacrificar su humanidad, Que es algo de lo cual ya se está hablando desde hace mucho tiempo, Pero que alguien muera honestamente lo veo difícil, A menos de que llegue algún refuerzo por ahí, Y ese muera, Pero de estos dos lo dudo mucho honestamente, Y bueno por otro lado como dije, Me muero de ganas de ver como va a ser el combate a partir de ahora, Sabemos que Kafka en un principio, Podía seguir el ritmo cuerpo a cuerpo contra este Kaiju, Aunque utilizando la técnica de combate Hoshina, Lamentablemente como sabemos, El Kaiju 9 se adapta demasiado rápido a todas las técnicas, Por lo que está claro que muy pronto se va a adaptar a las técnicas de Hoshina, Y bueno a partir de ahí no sé que es lo que Kafka va a hacer, Obviamente la clave de todo sería la combinación con Mina, Aquí lo que me pregunto es realmente ellos, ¿Habrán entrenado juntos? ¿O simplemente van a decir que debido a la conexión que hay entre ellos, A pesar de que en muchos años nunca pelearon lado a lado, En este caso su combinación va a ser prácticamente perfecta, Creo que eso es algo que nos van a decir, Ya que si se me hace muy interesante el combo del cuerpo a cuerpo, Y el ataque a distancia, Aunque como sabemos eso es algo que también, El Kaiju número 9 y el Kaiju número 2 pueden hacer, Pero bueno la verdad es que este capítulo, Simplemente me deja con muchísimas expectativas, De lo que va a pasar más adelante, Aunque lo único que agradezco es esta épica viñeta, Donde finalmente se nos muestra a Mina y Kafka lado a lado, Lo cual es algo glorioso, Pero bueno ahora si de esta forma terminamos el video, Me encantaría que me dejen sus opiniones, Y teorías en los comentarios, Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal, Que siempre nos están apoyando, Y muchas gracias a Gustavo, El Duzabe, Gonzalo Salazar, Maxi, Sebastián Betancur, De Beyond Erlauti, Y Ayrton Peralta, Y ahora si sin nada más por añadir, Adiós.